Nos encontramos hoy en Paraná, en la firma Aimoich, comercializadora de Volkswagen. Y estamos con Gustavo Mizahuac, quien es supervisor de ventas de la marca. Gustavo, muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto realmente poder encontrarnos y juntarnos para charlar un momento. De la historia de Volkswagen en Argentina, y bueno, la comercialización también en la provincia de Entre Ríos. Hoy Aimoich es un poco la imagen de Volkswagen para nuestra región. Y ha sabido, Volkswagen y Aimoich, explotar en el tiempo los productos que han empezado a comercializarse desde allá, desde el principio de la década del 80, se puede decir, porque hay que mencionar que Volkswagen desembarca en Argentina a finales del 70, en el año 79, cuando adquiere lo que es la planta de producción de Dodge. De Chrysler, exactamente. De Chrysler. Y ahí, en el año 80, comienza a sacar lo que era el Dodge 1500, lo transforman en el Volkswagen 1500, ¿no? Exactamente. Dentro de la historia de la marca, en el año 81, ya haciéndose cargo Volkswagen de la fábrica de Pacheco, nace la historia de Volkswagen en Argentina, ha sido una marca que ha crecido mucho en los últimos años, desde el año 81, que Aimoich es representante de la marca, es uno de los primeros concesionarios del país. Y bueno, eso ha hecho que en Entre Ríos sea muy conocida por ello, y ya te digo, la explosión de la marca de los últimos 15 años, más allá de su nacimiento, ha sido muy importante. Somos la marca más vendida de los últimos 15 años, que eso en el mercado argentino nunca pasó, y realmente es un orgullo ser parte de la firma, ¿no es cierto? Desembarca en la Argentina con un producto que era exitoso para Chrysler Dodge, y empieza a comercializarlo, para después empezar a producir también vehículos acá, y empezar a ganar un mercado. Un mercado que no tenía, bueno, en los 80 empieza a traer lo que es el escarabajo de Brasil, la Kombi, que no había un vehículo, se puede decir, familiar. Familiar, exactamente. Y empieza a comercializarlo, y a partir de ahí empieza a trabajar una línea de vehículos que empezaron a tener, a ganarse el mercado por la calidad del producto en sí. Exacto. Me acuerdo de chico, e inclusive estaba buscando un poco la historia de imágenes, el Gazelle. Exacto, después Carat, después Senda. El Zenda, bueno, y el Gol, que es un caballito de batalla, ¿no? El Gol es ícono de la marca para Argentina. Así como hoy podemos hablar del Beetle o del Golf, que lo es para el mundo, yo creo que en Argentina el Gol marcó un antes y un después de ese auto. El auto popular, el auto más vendido, te diría, tuvo 10 años siendo el líder en el mercado, el auto más vendido, es el auto que más se transfiere en el país, es el auto que más transferencias es, es el auto que más mercado compra, que más la gente le tiene el auto que no se rompe, que es económico para mantener. La realidad del Gol es, pasa cualquier cosa que yo he conocido en el mercado por la nobleza del producto y los años que tiene de vigencia. Yo creo que eso puso a Volkswagen en un lugar muy importante, porque hacer productos de esa calidad te genera que la gente siga siendo fiel a la marca. Y eso creo que siempre fueron uno de los pilares de Volkswagen, hacer productos de calidad, que se mantengan en el tiempo, que sean económicos para mantener. Y eso ha hecho que en todos estos años la gente lo elija. Desde esa época, como hablás, que estábamos viendo, de la parte del Carat, del Gasel, otra de las innovaciones importantes que tuvo Volkswagen fue el abanico de productos que mantiene y que tiene hasta el día de hoy. Si hoy podés ver un poco, te cuento rápidamente a lo que tenés hoy, que en el 81 se hacían 3 o 4 vehículos, solamente se comercializaban en las concesionarias, hoy tenés más de 20 rápidamente. Up en la gama baja, lo mismo que Gol, tenés Suran, tenés Polo, Virtus como lanzamientos recientes, tenés una pick-up Amarok, que se desarrolló prácticamente en la Argentina en el año 2010, sin tener ninguna historia en pick-up de Volkswagen. Y hoy somos número 2 en venta con una pick-up totalmente novedosa, muchísima tecnología a lo que era el segmento de pick-up, que antes de eso no había, seguridad, como se dice, incorporó tecnología de seguridad que no se usaba en las pick-up hasta ese momento, tenés la gama alta con Golf, con Bento, con Passat, bueno, me estoy olvidando seguramente de algunos de los modelos, pero lo que ha hecho Volkswagen hoy con el portafolio de producto que tiene y con todas las herramientas de financiación han hecho que la marca se pueda destacar en el mundo de la venta de autos por todas las herramientas que tiene. A mí lo que me llama la atención, bueno, vos mencionabas esto, el éxito del Gol y hoy sigue produciéndose con una transformación que se le ha dado, una reconversión del producto. ¿Se transformó el Gol en el auto del pueblo? Teniendo en cuenta que Volkswagen es auto del pueblo y su ícono era el escarabajo, en Argentina fue lo contrario, el Gol se transformó en el auto del pueblo. Exactamente, yo creo que podemos decir, no lo ha hecho la marca, pero sí que Gol es el auto del pueblo, es el auto que ha marcado muchas generaciones, la transformación ha sido, como vos decís, muy importante, del año 91, si mal no recuerdo en su lanzamiento, al día de hoy ha cambiado muchísimo y la verdad que siempre están los planes de Volkswagen mantenerlo, siempre se habla de que no, que le ponemos, le sacamos y el auto sigue teniendo y no pierde vigencia, más allá de otros productos que le compiten, siempre sigue siendo un auto vendido, o sea, nos enorgullece poder venderlo por lo que es el auto y por lo que lo mantiene en el tiempo la marca y siempre confiable, eso realmente en todos los productos de Volkswagen pasa eso, pero el Gol, no sé, yo le tengo un corazoncito ahí porque la verdad que nos ha marcado mucho tiempo lo que es el producto de Volkswagen en sí. Sí, yo creo que en lo que es la marca es el caballito de batalla y es el emblema de Volkswagen, como te decía, 10 años consecutivos siendo el número uno de venta, no es algo típico en ningún mercado, o sea, todos los mercados van cambiando sus autos porque la gente siempre busca novedades, cosas diferentes y eso realmente a nosotros no. Nos pone en un lugar de que lo queremos seguir comercializando y creo que a Volkswagen le va a seguir poniendo aditivos para que el auto siga manteniéndose en ese lugar. En un momento, Volkswagen, bueno, al Gol le puso un motor 1.0, 1.0. Sí. Motor mini. Exactamente. A ver, en las fábricas se trata de regionalizar un poco lo que es fabricación. La parte de Brasil, que tiene un mercado muy superior a nuestro, se usa mucho los motores de 1.000 centímetros cúbicos, ellos ya lo tienen adaptado hace años, tenés Fiat Uno con motor 1000, tenés los Chevrolet con motor 1000 y allá se comercializa mucho el motor 1000. De hecho, lo que es Polivirtus, que en Argentina viene con un motor 1.6 de 16 válvulas, en Brasil se comercializa con motor 1000 centímetros cúbicos. Es un mercado que ya está ávido de esos motores por consumo, por tecnología. Nosotros todavía en Argentina nos cuesta relacionar el centímetro cúbico del motor con la potencia y con la eficiencia. Entonces, cuando hablás de motores 1000 centímetros cúbicos, la gente lo prensa y dice, no, es un motor chico. Y la realidad es que hoy hay motores de esa cilindra, que tienen mejores potencias, mejores consumos. Pero bueno, como todo es un proceso, va a ir llegando, creo que con el tiempo, de que toda esa tecnología que hoy se aplica en lugares regionales la vayan trayendo al país en función de costos, beneficios, y que la gente también adapte el consumo. Nosotros, para darte un ejemplo, nos pasó algo similar en el año 2010 cuando lanzamos la Amarok, que tenía un motor 2.0 turbo. Y la gente dice, no, tiene un motor chico, ¿no? La cilindra de 2000 centímetros cúbicos, pero tiene 163 caballos de potencia, lo mismo que tenía en ese momento cualquier camioneta del mercado, ¿no? Pero es 2000, es el motor de un auto, ¿no? Claro. Es totalmente diferente, tiene otro concepto, trabaja totalmente diferente y hoy, prácticamente, nueve años después, segundo en el mercado, camionetas con un millón de kilómetros, la gente totalmente confiada en el producto, con otro portafolio ya de motores, pasa como un vehículo más y la realidad, estamos cada vez creciendo en el segmento y trabajando con más gente que busca la Amarok como una alternativa. Pero es un proceso, no es que vos traés un auto, la gente lo adapta y se lo lleva y, bueno, en los tiempos, a veces, en lo que son las comercializaciones, las fábricas y los resultados que esperan de venta, por ahí no se arriesgan a esos procesos que la gente demora en tomar. De hecho, no solamente lo hacen, sino prácticamente ninguna marca lo hace. Vos mencionabas, todos son procesos y también estabas hablando en un momento del polo. El polo, cuando aparece en el mercado, aparece como un auto familiar, el auto del baúl grande era, ¿no? Exactamente. Uno pensaba en el polo, che, tengo los tres pibes, nos vamos de vacaciones, un auto donde meter las valijas, meter todo, el polo. Exacto. Supo ganarse su lugar en el mercado y llegar a un segmento importante en la Argentina, ¿no? De público. Sí, fui usuario de polo y lo defiendo también en un auto que me encanta. Polo tuvo una fabricación en Argentina, de una época, no recuerdo si fue del 91 hasta el 96, 97. Después se descontinuó, no sé, se siguió fabricando en la Argentina. La marca lo hacía en Brasil, hacía un polo, pero era totalmente diferente al nuestro y había un polo que se hacía en Europa. El polo de Europa sigue siendo el mismo modelo, Icono es uno de los autos más vendidos en Europa. Acá se descontinuó, después se trajo un polo en la época, en el 2015, 2016, que era un polo traído de la India, por el segmento no teníamos nada, porque vino el Bora en ese momento, que se trae de México. Y hoy unificamos el polo con el polo de Brasil y tenemos, se divide en dos. El polo que nosotros conocíamos como el polo de Brasil, grande con baúl, hoy lo reemplaza lo que es el Virtus. Es un auto similar, es característica al polo, con un baúl más grande, es un sedán, que estaría entre lo que es el Voyage y lo que es el Vento. Viene al medio, que era autofamiliar, muy buen baúl, con la misma característica del polo, y por otro lado el polo que se asemeja más a lo que era el polo europeo, que tiene ese formato hatchback, sin baúl. Bueno, entró una camada de polos que, como vos decís, de Brasil, que volvió con el baúl. Exactamente. Y ahora sale Virtus en el reemplazo de ese vehículo. En realidad no es reemplazo, se divide el mercado. Ajá. Polo trata de seguir la línea europea, que es ese mismo modelo de vehículo, con una plataforma que se llama MQB, que es una plataforma modular, se estrenó hace tres o cuatro en Europa y hoy ya se está fabricando en Brasil con esa plataforma, lo que hace que mejoren la construcción de los vehículos, se abaraten algunos costos porque podés hacer más modelos con la misma plataforma, te permite usar algunas cuestiones de seguridad, como ser algo que se llama freno post-colisión, que no lo tienen otros vehículos, que una vez que vos colisionás, el auto se detiene aunque vos no tengas el pie en el freno y hace que no sigas colisionando. Bueno, eso te lo da la plataforma. Gracias a esa plataforma modular, Volkswagen decide desarrollar dos vehículos diferentes. Un hatchback, que por ahí a la gente estéticamente le gusta más, pero tiene la contra del baúl un poco más chico, y el Virtus, ¿bien? Pero los dos nacen de la misma plataforma. La ventaja que tenés en otro es la capacidad de baúl. Y, obviamente, en lo que es las plazas del vehículo, en el Virtus son un poquito más amplias las plazas del conductor y acompañante con respecto al polo. Y después, obviamente, lo que ve cada uno en el auto, que es la estética y lo que les gusta más uno u otro auto. Los dos son autos que se lanzaron el año pasado, teniendo muy buen resultado en el mercado. Y, bueno, nosotros creo que dentro de todo el portafolio de productos que tenemos, estamos apuntando mucho al polo. Creo que va a ser un auto que va a ganar mucho mercado por la calidad y la cantidad de opcionales que tiene. Estamos hablando de un auto gama alta, estás hablando en un Highline, que tenés pantalla táctil, sensor de tracionamiento, apertura del vehículo de arranque sin llave. Tienen muchísima tecnología a un precio bastante más accesible. De hecho, estamos con unas promociones, estamos trabajando. Nosotros llamamos outlet de unidades porque nos quedaron algunas unidades que no se pueden patentar. 2019 son 2018, 0 kilómetros, igual que las que se comercializan hoy. Y esas unidades tienen un descuento muy importante. Estás comprando un 0 kilómetro que lo patentás hoy, pero que debe ser 2019-2018. Y, bueno, tiene un descuento importante en cuanto al precio. Lo que me pregunto es, ¿el mercado cambió o siempre existió este mercado y las marcas no lograban darles respuesta? Yo creo que es un poco de los dos. Primero, sí cambió el mercado, cambió la forma de comercialización, cambió y sigue cambiando. Desde hace muchos años se vendían, por dar un ejemplo, en Argentina, 300, 400 mil autos. Y nuestro récord fue en el 2013-2014 de 990 mil autos. Cerramos en el 2018 con 660 mil autos vendidos. Perdón, 770 mil autos vendidos. Se habla de este año. Sí, el mercado creció, las herramientas, es más fácil acceder. Tenés otras opciones que antes no había. Los planes de ahorro es algo nuevo, reciente, de hace 10 años. Las financiaciones como tal, con 60 cuotas, con UBA, que te dan 84 cuotas, es algo nuevo. Creo que cada vez es, gracias a Dios, más sencillo el acceso al vehículo. Si bien son valores grandes y uno tiene su esfuerzo, hoy con un X plata hablemos de 150 mil pesos. Y una cuota, se deja un vehículo y antes esa posibilidad no existía. Entonces eso hace que vos tengas diferentes posibilidades de compra. Y también la edad de la gente que empieza a comprar el auto empieza a bajar. Entonces creo que eso es lo que las terminales empezaron a ver. Y Volkswagen, que es la que yo conozco, lo que siempre le dio resultado fue tener un amplio abanico de productos. Nosotros a veces como vendores decimos, tengo tantos autos que a veces no sabemos qué ofrecerle. Porque si no es una Surane, es un Voyage y si no le doy el Virtus y qué le puedo ofrecer. Y bueno, pero te permite de que ese comprador tenga siempre un producto que se adapte a las necesidades y al bolsillo. Que eso es fundamental en tiempos como hoy. Hoy el mercado tracciona, como hablábamos hace un rato, a base de ofertas, a ver que la gente le encuentre un producto y lo pongas en un precio accesible, que le dé herramienta de financiación, que eso hace que ellos tengan la posibilidad de llegar a comprar. En un mercado retraído, hoy vos venís a comprar porque ves una posibilidad en la cual el valor es aceptable para el mercado. La marca te da una financiación que vos puedas pagar, sea en uva, sea en tasa fija en peso. Siempre tenemos un producto que se adapta a cada uno. Y bueno, y eso hace que haya un mercado más grande. Yo creo que el mercado, bueno, por la crisis, el dólar y todo lo que está pasando en Argentina, si Dios quiera, el año va a empezar a despegar y el año que viene también va a ser mejor y uno va a ir mejorando. Y nosotros decimos que con la cantidad de gente que hay en la Argentina y todo, tenemos que hablar de un mercado hoy sin soñar de un millón de autos vendidos. Y eso hace que las marcas tengan que apostar a más producto, más modelo, mejores financiaciones, mejores inversiones. Y eso va a seguir creciendo y es una fuente de trabajo para todos que yo creo que hay que mantener. ¿El usuario sigue teniendo esta idea y este concepto de elijo el auto o busco este auto o preguntan, ¿es vendible después? Sí, sí, porque la realidad que en Argentina el auto es un bien, es un capital que, si nosotros miramos la inflación que ha tenido, el que compró el auto un poquito antes que suba el dólar o la inflación, el auto sube el precio junto con eso y ese capital se mantuvo. Entonces es un capital de resguardo de valores. Mucha gente compra planes de ahorro para hacer un ahorro, como dice la palabra, el día de mañana termina el plan y saca la plata porque eso tuvo su valor cuando compró porque el auto fue subiendo el precio. Yo siempre digo, vos compras un auto y vos entró de tres años, lo compras, tu auto subió, pero también subió el comprado, entonces vos mantenés ese capital. Otra de las formas de inversión es siempre una casa, pero los valores son infinitamente superiores a esto. Entonces, lo que tiene el cliente cuando viene y que pregunta el valor de reventa, y eso también es lo que hace grande a Volkswagen, que tiene muy buen valor de reventa de los productos, lo que hablamos hoy con el Gol, el auto más transferido, y con los otros productos pasa igual. Yo un Polo del año 2000, que vendí hace poco, me lo sacan las manos, entra y la gente está esperando ese auto para comprarlo porque saben que es un auto noble de valor de reventa, económico para mantener. Todos esos productos se venden enseguida, estamos viendo muy bien usados, de hecho estoy creo que cerrando un mes con excelentes resultados de venta de usados, de la marca y eso hace que la gente vea que lo que invierte en un vehículo es un valor que se traslada y lo mantiene en el tiempo. Y sí, es importante para ello. Y realmente es una diferencial importante a veces con otras marcas. Vos no tenés ese valor de reventa, o sea, capital que se mantiene en el tiempo, como pasa con Volkswagen. Volkswagen anunció en noviembre que discontinuaba la Suram, vehículo familiar de ingreso a aquella familia que no tiene por ahí el dinero para llegar a una Tijuana, que es otro de los familiares, o la Saram tenía la posibilidad de la Suram. Pero decide esto porque vuelve a apostar al mercado con dos vehículos nuevos que se van a presentar este año. Exacto. El tema es así, la línea de montaje de Suram del año 2006 hasta la fecha fue un vehículo que nos tarajó inmensas satisfacciones. Es un vehículo que nació en Argentina, nuevamente un producto regional hecho acá, desarrollado acá, para nuestro mercado y para Brasil y el resto de Latinoamérica. Amplio, grande, con muchísimas bondades. Bueno, lleva su fin. Lo bueno de Volkswagen, como te decía, tiene buen valor a la revenda, aunque el auto no se fabrique, mañana se siguen vendiendo, nos quedan todavía vehículos y los seguimos vendiendo como... Te digo, nos sorprendió cuando cae, cuando se termina una línea de producción de un vehículo, normalmente se hace más difícil la comercialización, porque de hecho esto es público, la gente lo sabe, pero en Suram se dio a comprar, tengo gente que va a venir a decir, me quiero comprar antes que se deje de hacer, porque si la tengo cinco años más, puedo ver que me compro. Porque la realidad es que llegó un público con muchísimas cosas que no había en el mercado. El tema del asiento elevado para que no tengas que agacharte, que la gente mayor es lo importante, un baúl muy amplio, muy cómodo adentro, bueno, muchísimas cosas. Bueno, y con este cambio que veníamos hablando, hoy la gente está eligiendo el SUV, el vehículo suburbano, un poquito más alto, entonces a partir del mes que viene o el otro, se va a empezar a comercializar lo que se llama T-Cross, es un vehículo SUV mediano, que se va a traer de Brasil. Y en la línea donde estaban haciendo las Suram, va a haber un proyecto nuevo que se va a llamar TARU, que también es un SUV, pero mediano, ya mediano, que va a quedar la T-Cross como entrada de gama en SUV, el TARU en el medio, Tiguan, después llega Tuareg, y Atlas, que no se comercializa en Argentina, que es un vehículo para Estados Unidos, que sería toda la gama de SUV de Volkswagen a hoy. Digo a hoy porque ahora sigue intentando seguir metiendo más productos en ese segmento, porque ve que realmente tiene aceptación. Así que bueno, si Dios quiere, en breve vamos a tener Argentina producido, nació desde acá, en la planta de Pachico, el TARU. Que hoy en el mercado también tiene muy buena salida, es el Fox. Sí. Y he empezado a ver mucho más circulante en la calle del app. Sí. Es un auto, yo digo de nicho, porque es un auto mediano, chico, con una calidad muy alta para el auto que es, con un valor transaccional un poquito más alto de lo que es el app. Entonces más de segmento de la gente que quiere, le gusta el Walper, quiere algo más. Y va un poquito al Fox. Tiene la característica que tenía la Suran, con el asiento elevado, muy buena calidad de materiales, el volante regular en altura y profundidad, volante multifunción, llanta de la lluvia, o sea, viene una sola versión bien equipada. En el caso del app, es un auto que hablamos de entrada de gama, es el auto que Volkswagen quiere poner como el auto del pueblo, pero con esta característica que yo te comentaba hace un tiempo, del motor mil centímetros cúbicos, que por ahí la gente sigue con la idea de, es chico, me pasa, anda perfecto, es tres cilindro, tecnología de última generación. Volkswagen hizo un joint venture con Suzuki, o sea, se juntó con Suzuki hace un par de años y desarrollaron este motor junto. Suzuki es una marca que se caracterizaba por hacer motores de tres cilindros, baja cilindrada y con muy buenas prestaciones. Entonces, bueno, mejoraron tecnología y con eso nace el app. Se vende muy bien, tiene muy buen equipamiento y viene un app que para mí es, que es un app pepper con motor mil centímetros cúbicos, cien caballos, viene todo. Entonces, en esto de que yo te decía, que Volkswagen tiene un nicho de cada uno de los autos, como que son dos autos similares, pero para diferentes perfiles de gente. O sea, el que busca un Fox por ahí no ve un app o al revés. Y el Passat sigue siendo... El buque insignia, el auto. El buque insignia, ¿no? Exactamente. Es un auto que en Europa es el más vendido, es el insignia de la marca en lo que es alta gama, muchísima tecnología. Nosotros estamos teniendo dos versiones, una que es el R-Line, que es una versión más deportiva, y el Passat normal, cuatro puertas, el Sedan, que está llegando ahora el mes que viene, ya la línea nueva del vehículo, que anda muy bien. Pero no es un auto de volumen, no es un auto que se comercializa en mucha cantidad por mes, no es como el resto de la gama, que sí somos más de volumen. Muy buen auto, muy buen equipamiento, y es el auto que es importado, como se vende en Europa, el auto de la misma Europa se trae para acá. Lo mismo con Golf, que se discontinuó en Argentina, y hace muy poco volvió a incorporarse al mercado. Estaban los amantes, los fanáticos del Golf, el más pistero, el auto más pistero. Tiene una historia propia Golf en el mundo, te decía, creo que es el quinto o el sexto auto más vendido a nivel mundial. O sea, tiene su historia propia, sale del año 76, si no me falla la memoria, capaz que de antes, ha pasado con muchas generaciones del Golf, y en Argentina, dependiendo de dónde se fue produciendo, lo que fue pasando con el auto, se fueron discontinuando y volviendo. En una época se hizo en Brasil, después se hizo a cero, fue para México, después de México no lo trajeron para Aranceles, después volvió, hoy está viniendo de México, junto con el Vento, con una tecnología similar, con motores 1.4 turbo, 150 caballos, excelente auto, muy, pero muy buena calidad. Yo siempre digo que son autos que por ahí, lo que va a México son para el mercado de Estados Unidos, tienen una calidad superior al resto porque se trae para acá, con lo mismo que se lleva a Estados Unidos, o sea, con un nivel de calidad muy alto en el vehículo. Tiene su historia propia, a mí Golf me encanta porque creo que es el icono de la marca en sí, vos ves el Golf y ves un Volkswagen, o sea, es el auto que lo identifica claramente lo que es Volkswagen, por calidad, por auto, por tecnología. Lo que tiene nosotros en Argentina en el mercado es esto de por ahí, dejan de traerlo por aquí, motivo y vuelve, y la gente por ahí lo extraña, o busca alternativas y después volver al mismo auto no es fácil, o sea, vas conociendo también otras gamas en la misma marca y tu familia va cambiando y por ahí cuando ya tenés cinco chicos y el baúl del Golf no te entra, no podés pensar, aunque más te guste, que tenés que irte a un Vento, o vos si no tenés que irte a un Virtus. Esas son por ahí las cosas que tenés que evaluar en la vida de un producto en un mercado. Motores más chicos, más eficientes. Más económicos. Más económicos. ¿Lo logra, lo está logrando Volkswagen esa conversión? Sí. Sí, Volkswagen. Y el convencer, bueno, lo estuvimos mencionando, pero el convencer al público. Yo creo que dentro de los pilares de Volkswagen, la tecnología y la innovación son los más importantes. Volkswagen siempre está trabajando en algo nuevo, en algo distinto, nos sorprende todos los años con algún concepto diferente, en T1, un motor 1.4 turbo similar al que tiene Golf y Vento. Tiene un sistema que te desactiva un cilindro para que consuma menos. Tiene muchísima tecnología que nosotros a veces no la vemos, no es la que se lee en todos lados. Y bueno, tiene una ventaja el grupo en sí, que parte Audi, tiene Porsche, tiene un montón de marcas que se centra en el desarrollo. Y todo ese desarrollo de Audi, de Porsche, del resto de los productos Byron, de toda la marca, va bajando a Volkswagen. O sea, se prueba, se ve que es eficiente, que sirve, se genera un costo extra y se va bajando a Volkswagen. Entonces, eso logra que estos estándares que nosotros queremos en calidad, en consumo, en tipo de vehículo lo tengamos. Entonces, de a poco se va llegando a eso. Siempre Volkswagen tiene ese nivel de determinación, de calidad, de seguridad, que lo hacen diferente. Qué sé yo, por ahí me pasa mucho, en ventas, y esto te habla de la parte de vender, que viene una persona y me dice, no, porque tal auto pasa esto, aquello, o el precio. Lo que pasa es que a veces en el precio no vemos la calidad. Y yo te puedo asegurar que un auto con más calidad tiene un diferencial de precio mayor, menor, lo tenés que ver. Porque estas cosas que hablamos de seguridad, de calidad, el auto no están a la vista. No lo tocas como el estereo o como las gomas, la barra lateral que tiene una puerta, o la carrocería que no se deforma, o deformable ante el golpe para que el impacto no te llegue. Todas esas cosas son cuestiones que a veces no son perceptibles a la gente o no le damos mayor importancia a la hora de comprar un vehículo y hace la diferencia importante en el valor agregado de una marca y a lo que hablábamos también de ese valor extra al momento de venderla. Porque te va a dejar un auto que no vas a tener problemas ni mecánicos, ni de chapa, ni de nada, en tu uso, en tus 4, 5, 10 años que lo tengas, hasta que lo cambies. Y eso está en el precio. Hoy Aymovich tiene una amplia gama de ofertas en lo que es vehículos, pero también lo que es el sistema de auto ahorro, financiación, leasing, y un servicio de postventa que está también atento a cualquier necesidad del usuario. Hoy los modelos todos tienen 3 años de garantía 100.000 kilómetros, tienen los service que son con mano de obra bonificado, tanto en Amarok son el tercero y el cuarto, luego el segundo y el tercero. Se trabaja, hay un plan novedoso cuando vos compras el auto, podés pagar anticipadamente los servicios, te congelan el precio y lo pagás con tarjeta, entonces vos sabés que o haces el servicio en el año como corresponde, o a los 15.000, 10.000 kilómetros, depende del vehículo que sea, los que van los 3 o 4 primeros los podés pagar anticipadamente y ya tenés pago el servicio congelado, porque convengamos, en Argentina se siguen modificando los valores, hay inflación y vos podés cuando compras el auto aprovechar para comprar eso y tener disponibles los service a pagos de antemano, lo podés hacer en cualquier concesionario, lo podés hacer acá, es un convenio que se vuelve para toda la red y es parte de tener tu auto en condiciones para el día que lo quieras cambiar, que esté con los servicios oficiales, que mantenga la garantía, que cualquier problema que tenga esté incluido dentro del valor, eso es una parte también que se trabaja mucho, tenemos un concesionario en Paraná, otro en Concepción del Uruguay, talleres totalmente equipados, con última tecnología podemos atender cualquier vehículo de la marca, inclusive de otras del grupo también atendemos, gente muy capacitada, la realidad es que estoy muy orgulloso del taller que tiene Volkswagen, toda gente joven, todos con, te diría, los mejores en el país que trabajan, muy capacitados, y hace también que uno al comprar un vehículo pueda mantener esa calidad, no solamente cuando lleva el vehículo, sino como lo mantiene. Hoy podemos decir que, si uno tiene ganas de salir a dar un paseo, puede pasar por la concesionaria también, probar todo lo que hay, así que agarren el mate, unas tortas fritas para convidarnos, se vienen nosotros en la marca, por estándares de Volkswagen, y aparte porque realmente los dueños apuestan a esto, y están ellos siempre acá al lado nuestro, tienen prácticamente todos los modelos de los vehículos que comercializamos, listos para que prueben, demo, o sea, tenemos demo de Amarok, 2 litros, tenemos Amarok B6, tenemos Hub para probar, tenemos Polo, tenemos Virtus, tenemos Suram, tengo Golf, o sea, prácticamente todos los autos que comercializamos, están disponibles para hacer test drive. Es más, invito a la gente, no solamente que venga al concesionario, que nos llamen, o que manden un mail, que nos pidan que nos acerquemos de donde sea, nosotros vamos a cualquier lado de la provincia, le acercamos un auto, se los hacemos probar, en la comercialización lo que está cambiando es eso, nosotros nos tenemos que acercar a la gente, y no a la gente del salón, para eso estamos, entonces hoy nos llaman de Ramírez, de Crespo, y dicen, mirá, la verdad estoy interesado, la camioneta me gusta, gustaría probarla, nos subimos, nos vamos, se la lleva hasta la casa, la probamos, le mostramos los beneficios, sin ningún costo, es solamente para que la gente conozca el vehículo, la marca, es un poco lo que cambia la comercialización hoy, es acercarte al cliente, brindarle todas las herramientas, tanto financieras, como hablábamos hoy, como el vehículo para probarlo, muchas veces me pasa, estoy con gente, mirá, estamos cerrando una operación, estamos viendo, y ahí tengo el vehículo, vamos a probarlo, no, si no me gusta probarlo porque no es mío, pero está para eso, tengo un vehículo acá disponible para vos, para que lo pruebes, no, para mí no me gusta manejar si no es mío, ahora, yo te hago esta pregunta, vos te vas a comprar un par de zapatos, ¿te lo has probado o no? y sí, por supuesto, bueno, te estás comprando un auto, están acá para probarlo, fábrica, invierte, y hay Movic, mucha plata para que nosotros tengamos disponible ese auto, para que vos lo pruebes antes de comprarlo, es lo que te digo, para que te subas, des una vuelta, lo llevemos donde vos necesité, y que este auto, cumpla las expectativas que vos tenés, que realmente sean esas, entonces están disponibles para eso, y me cuesta a veces convencer a la gente que pruebe los autos, y nosotros lo que más queremos es eso, porque creemos que es un diferencial, y cuando vos conoces la marca, te subís al auto, lo probás, ves realmente el potencial enorme que tiene ese vehículo para vos, y no solamente termina de decidir, o no, porque por ahí ves otra cosa, pero realmente te da un panorama de lo que te estás comprando, y la realidad que están disponibles 100% para los clientes, así que no solamente la postventa, la financiación, la gama, sino que tengan disponible cualquiera de estos vehículos para probarlo, y vuelvo a insistir, no tienen que venir solamente acá, nos llaman de donde sea, que nosotros estamos para ir a visitar a la gente, en cualquier punto de la provincia. Necesitamos varios bloques más, para hablar inclusive de cada uno de los coches, porque tienen sus características. Una vez cada 15 días, pero no estás bueno venir charlando. Vamos a tener que hacer eso, charlar sobre cada uno, porque la verdad que se ha ampliado la gama de ofertas, y va a seguir creciendo también. El usuario es cada vez más exigente, todas las marcas apuestan a un mercado en crecimiento, más allá que hoy esté un poquito deprimido, pero como te dije hace un rato, que va a crecer y vamos a llegar a un mercado más grande, todos quieren ser parte de ese mercado, y el que tiene el dedo que elige es el cliente, y hoy tener esta amplia gama de productos nos posiciona muy bien, pero el resto de las marcas también compiten, y creo que cada vez va a ser más amplio, y el único que gana es el cliente, que va a tener más opciones, mejores precios, más seguridad, más productos, para poder elegir y buscarle lo que realmente le sirva. Yo siempre digo que hay autos para cada situación, de cada persona en su vida, porque volver a lo que apuesta es eso, cuando sos joven tenés un auto chico, cuando te casaste tenés un auto mediano, cuando querés familia te ve, cuando tenés dos autos por equimotivo, todos los productos disponibles para eso. Y te digo, es importante poder disponerlo, como te dije, tanto en tema de prueba de manejo, como que vengan y ven en el showroom lo que estén buscando. Lo que estén. Exacto. Gustavo, muchas gracias. No, gracias a vos por acercarte, el día no fue tan lindo de conyugue, y venirse hasta acá, la verdad que les agradezco, y bueno, como te dije, espero que ya pronto se repite y se vuelvan a visitarnos. Gracias. A vos. Gracias.